¡Suscríbete al canal! Habrá más tiempo, supongo, ¿no? Claro, pero no puedo ganarme la vida de Gogo. Además, una vez que has empezado... Ah, bueno, pero hay otras opciones, ¿no? Bueno, sí. Si hubiera estudiado, igual... ¿Qué estudiabas? Ingeniería Agrónoma. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Ya, claro. Pertenezco más al cuadro de burra que no acabo el instituto. No, no, yo desde el principio me di cuenta de que no tenías un pelo de tonta, pero vamos de ahí a ese sueño de ser ingeniera y ese amor por el campo, pues... Sí. Desde pequeña. Es mi pasión. Soy de un pueblito de Soria. Mi padre era agricultor. Me encantaba montarme con él en el tractor y ayudarle en los cultivos. Él me enseñó todo lo que sabía. ¿Y por qué te viniste a Madrid? A estudiar. Cultivar la tierra no da para mucho y mis padres querían que hiciese una carrera. Y vine a Madrid con el sueño de volver un día al pueblo y cambiar los cultivos de mi padre por la agricultura ecológica, que es mucho más rentable. ¿Y qué te desvió de ese sueño? Yo misma. Bueno, y la noche de Madrid, ¿eh? Que siempre había algún sitio para salir de fiesta. Bueno, y también tuve mala suerte, que tuve una compañera de piso que era camarera en una de las mejores discotecas de la ciudad. Y eso me hizo entrar en la noche madrileña, pues, por la puerta grande. Ya, imagino. Y entonces empecé a arrastrar los estudios, las asignaturas y... Al final lo dejé. Ya no quisiste volver al pueblo. Me di cuenta que con mi físico podía ganarme la vida muy bien. De gogo. Me convertí en una imprescindible de las noches de Madrid. Y una vez que estás ahí, ya no hay vuelta atrás. ¿Pero por qué dices eso? Sí, sí, si no te gusta lo que haces, pues, puedes cambiar. Tu familia te va a recibir con los brazos abiertos. No dudo. Mi padre murió. Y mi madre... Bueno, mi madre y yo no nos llevamos muy bien, no nos entendemos. Pero es tu madre, seguro que quiere ayudarte. Bueno, venga, ya, por favor, corta el rollo. Estella, no quería meterme en tu vida, perdóname. Vale, pues entonces no hagas como si te importa, ¿vale? Y no tienes por qué preocuparte. Yo no finjo nada, me preocupa. Venga, anda ya. ¿Qué te crees, que a estas alturas no sé cuándo un hombre me está utilizando? Tú solo me quieres para capturar a Beto, que es tu objetivo. Pues ya está. Como otros hombres solo me quieren para echar un polvo. Ya, pero eso no significa que no me interesa lo que te pase después. Sí, claro. Mira, te voy a ayudar a acoger a Beto. Y luego se van a separar nuestros caminos. ¿O qué me vas a decir? Que mantienes el contacto con todo el mundo que colabora contigo. Bueno, me voy a vestir. Más vale que Beto me vea tan guapa como siempre. Estrella, ese tipo no te va a volver a tocar un pelo. Te lo prometo. No sabes qué ganas tenía de verte. Quedad detenido, desgraciado. Se acabó lo de azurrar a mujeres, ¿eh? Aparte de Estrella. ¿Dónde vas? Vamos, adentro. Me tiras para adentro, te he dicho. Me vas a pagar por todo lo que le hiciste a mi compañera, mamón. ¿Qué? Te crees muy valiente, ¿eh? Cuatro tíos contra una mujer, ¿eh? ¿Qué? ¿Que dejes de mirarme así? ¿Quieres saber por qué lo he hecho? ¿No? Pues por lo que le hiciste a Rebeca. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Era una buena tía. Y tuvo la mala suerte de conocerte. Así que ojalá, ojalá te pudieras en la cárcel y todo lo que te pase sea poco. ¿Dónde vas tú? Querías dejar ciega, ¿eh, Manuel? Mira, ya la lías. Ya no está bien, ¿eh? Ya la hemos cagado. ¿Ahora qué? Ya la hemos cagado. Candilízate, ¿vale? Ya está, ya ha dado. Vale, Robert. Me habéis pasado por encima. ¿No se puede montar una operación así por libre? Tendría que informar y escribir de vosotros a régimen disciplinario. Bueno, pero lo importante es que tenemos al cabecilla en el calabozo. Y bueno, pronto pasará a disposición del juez. Muy bien, pues entonces pelillos a la mar, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si el Beto este aparece con un compinche? Hombre, la había perdido. Mira, ayer. Era la única manera de convencer a Estrella de que colaborase con nosotros. No quería ni ver a la policía. Así que cuando vio a Robert casi se raja. Lo que yo no sé cómo hizo el día para convencerle. Ah, o sea que ahora son los testigos los que organizan los operativos. Pues ya me puedo ir a casa a descansar, ¿no? Os habéis puesto en peligro, y lo que es peor, habéis puesto en peligro a una chica inocente. Bueno, para eso estaba Robert en el hall. A mí me hubiera dado tiempo a sacarla de allí. O sea que lo tenías todo pensado. ¿Qué quieres? ¿Que te dé una medalla o qué? Bueno, haz lo que tengas que hacer. Mira, Jess, si quieres escribir sobre mí, escribe. Mira, yo me hago responsable de toda la operación. De hecho, Batista intentó convencerme varias veces de que te mantuviese al tanto. Por desgracia, eso sí que me lo creo. Bueno, en todo caso, participé en el operativo voluntariamente. O sea que la responsabilidad de los dos. No, de eso nada. ¿Queréis dejar de defenderos mutuamente que me tenéis harta? Ponte inmediatamente con los informes de la detención, Batista. Sí, eh, tú te quedas aquí. Venga, andando. ¿Se puede saber por qué lo has tenido que hacer a mis espaldas, eh? Ya te lo he explicado. Con más dotaciones no hubiera funcionado. Era un caso excepcional y requería un operativo excepcional. Y un jamón con chorreras que nos conocemos. A ti lo que te daba miedo es que te dejara fuera de la operación. Bueno, sí, quería detener al cabrón que dejó a Cieganacha. ¿Tan difícil te resulta de entender o qué? Lo entiendo perfectamente. Tú no querías justicia, querías venganza. Llámalo como quieras, Claudia. ¿Te tengo que recordar que somos policías y no justicieros? Ese tipo está en el calabozo y va a tener un juicio justo. Yo he hecho mi trabajo. ¿Y había que dejarle la cara como un mapa? Bueno, intentó escapar, se abalanzó contra Estrella y yo la defendí. Pues no es eso lo que dice su abogado. Dice que te fuiste a por él cuando ya estaba engrilletado. Bueno, pues que diga lo que quiera. ¿Y tú por qué no tienes ni un rasguño? ¿Eh? Todos sabemos lo bien que pega Beto. Mira, Melías. ¿Te ensañaste con un detenido que estaba esposado? ¿Pero tú qué quieres? ¿Tener un río con un régimen disciplinario o qué? Pues mira, me importa un bledo que vengan a por mí. Muy bien, muy bien, hombre. O sea que si no hubiera estado Batista, ¿qué? Peor, ¿no? Pues mira, eso ya nunca lo sabremos, Claudia. ¿Alguna bronca más que echarme? No por el momento, pero hablaremos cuando estés en condiciones de escuchar. Perfecto. ¡Eh! Cierra la puerta. ¡Eh! ¡Nacha! Hola. Hola. Estoy despierta. ¿Qué hora es? Es tarde. Ya me parecía a mí hace un siglo que me dieron la cena. Ya, pero... No deberías estar en tu casa descansando. Sí, pero las buenas noticias no se hacen esperar. Lo tenemos, Nacha. ¿Habéis capturado a Beto? Sí, ese cabrón está allá en el calabozo. Y en parte, gracias a ti. Bien. A mí, pero si yo no me he movido de esta habitación. Bueno, Nacha. ¿A quién quieres engañar? Sí, sé perfectamente que fuiste tú quien avisó a Robert. Y menos mal que lo hiciste, porque si no, igual se nos hubiese escapado. O algo peor. Era la única forma en que aceptaras mi ayuda, a tus espaldas. Ya que no querías poner a Miralles al tanto de la operación, que menos que avisar a un buen compañero para que te protegiera a ti y a esa chica. Estrella. La verdad es que le ha echado un par, ¿eh? ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti. A ver que, que eras tan valiente, decidió seguir tu ejemplo. Tiene mi mérito reunir el valor para enfrentarse a una bestia como esa sabiendo de lo que es capaz. Si la vuelves a ver, dale las gracias de mi parte. Se las daré. Al final he hecho buenas amigas con ella. Y eso que no empezamos con buen pie. No me extraña. A ti al principio nadie te cae bien. Es que no te acuerdas cómo empezaste conmigo. Sí, al principio soy un poco desconfiado. Pero bueno, luego se ve quién vale la pena. Esa chica, la verdad es que es muy buena chica. Espero que, que rehaga su vida. Eso suena maravilloso. Sí, pero tú también vas a rehacer la tuya, ¿eh? Cuando se reabsorba ese hematoma, volverás a ver y volveremos a patrullar juntos, ¿eh? Además, de verdad, me da mucha pereza tener que enseñar a otra desde el principio todo lo que te he enseñado a ti. ¿Qué pasa? Eso no va a pasar, Elías. Y no voy a poder volver a ver. Bueno, pero no, 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 no te pongas así. No seas negativa. Ya has oído a los médicos. Tienes que tener paciencia, Nacho. ¿Eh? No, se equivocaron. Pensaron que volvería a ver, pero esta tarde me estuvieron haciendo pruebas y ya no está. El hematoma ya se ha absorbido, ha desaparecido. Y sin embargo, yo sigo sin verlo. ¿Pero qué, qué, qué dices? Tiene que haber algún error, ¿tú estás segura de que lo has entendido bien? Claro que entendí bien. Yo estoy ciega, pero no sorda. Lo siento, perdóname, no quería que... ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Los médicos qué, qué pensan hacer? Estoy esperando que me lleven para hacerme un TAC. ¿A estas horas? Sí, por lo visto es muy urgente y no pueden esperar. ¿Cómo que muy urgente? A ver, Nacha, ¿qué me estás preocupando? Pues imagínate cómo estoy yo. No sé, lo último que les entendí fue que... lo de mi ceguera tal vez sea un síntoma ocasionado por un daño cerebral mayor. Algo que los hematomas me hayan dejado ver hasta ahora. ¿Pero cómo que un daño cerebral mayor? ¿Qué quieres decir? Pues es que yo no lo sé, yo no les entiendo bien. Yo creo que ni esos doctores lo tienen claro a ciencia cierta. Bueno, bueno, estate tranquila. Estás en las mejores manos. Ellos encontrarán una solución. Nacha, tranquila. No. Es que los médicos creen que si no encuentran la solución de mi problema, mi vida corra peligro. Bueno, tú tranquila. Era... Nada... Tranquila. No. 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 Gracias por ver el video.